Hola amigos de youtube aqui estoy una vez mas haciendo un video despues de una larga ausencia a peticion del publico y de algunos amigos que tengo por ahi que me han estado solicitando que les enseñe a hacer como hacer un caldo de oso primero que nada para hacer el caldo de oso voy a enseñar los ingredientes para ahorrar un poco de tiempo me adelante y pique todos los ingredientes aqui les voy a enseñar lo que es aqui tenemos cebolla tomate chile cebollitas de rabo cilantro apio mantequilla ajo aqui yo uso este ajo que ya viene picado vamos a usar jugo B8 puré de tomate sal y zanahorias en este caso yo uso las zanahorias chiquitas que ya vienen listas para prepararse bueno pues lo que vamos a hacer a continuacion vamos primero a freir los ingredientes verdes los vamos a freir en la mantequilla en un sarten asi se mira todo ya guisandose todos los ingredientes del caldo de oso recuerden recuerden que para aprender a pescar como pesco yo solo tienen que leer mi libro ahi en la descripcion del video esta un un link de como obtenerlo ahi esta ahi esta quedando ya muy perron ahorita nomas que se fria un poco mas esto ahi esta ya friandose por cierto la historia del caldo de oso proviene de ya despues en un recipiente con agua una olla vamos a echar las zanahorias estas las vamos a servir primero porque son mas duras son mas duras para cocerse por eso queremos que que duren un poco mas de tiempo en el agua ya anda queriendo escapar una que con una mano esta cabronpa ahi va andese bueno ahi esta vamos a poner a hervir el agua con las zanahorias aqui esta nuestro nuestras verduras ya guisadas voy a proceder a abrir las latas para vaciarlas alla en el agua y como les iba diciendo la historia del caldo de oso proviene de cuando estaban haciendo la presa alla en el estado de chihuahua ahi la presa de las dirgenes estaban haciendo esa presa entonces mucha gente vivia vivia ahi en unos campamentos y tenian cocinero entonces el cocinero como tenia muy escasos los recursos para comprarles comida y habia mucho pescado en esa area todos los dias les hacia caldo entonces este era el caldo que les hacia todos los dias y la gente se harto del caldo y cuando llegaban a comer ya estaban sentados a la mesa cuando les servian cuando les servian el caldo luego decian todos otra vez este caldo odioso otra vez el caldo odioso entonces le fueron cambiando de odioso hasta que la gente empezia a decir otra vez el caldo odioso vamos a comer vamos a comer el caldo odioso pero no crean que es por malo lo que pasa es que como se lo daban todos los dias entonces la gente ya empezó a decir que era odioso porque lo comian todos los dias pero en realidad esta buenisimo cualquier cosa que se coma uno a diario se va a enfadar de el por eso este era el caldo de oso odioso no de oso odioso voy a seguir con la preparacion de mi caldo de oso a ver que tal queda se me perdió el abrelatas y me vi forzado a abrir estas latas de esta manera no intenten esto en casa a menos que tengan experiencias abriendo latas como yo no tengo casi por que no me corte en lo que se cuecen las las zanahorias les presento aqui a nuestro anfitrión es un bagre de muy buen tamaño el caldo de oso se puede hacer tambien con carpa y a mi en lo personal me gusta mas con carpa solo que mucha gente lo prefiere con bagre porque por eso de las espinas porque el carpa esta muy espinoso y mucha gente no lo quiere utilizar pero esta vez yo lo voy a hacer con bagre solamente uno porque pues es nada mas como quien dice y este muy importante tambien no se porque pero tiene uno que incluir la cabeza tiene que dejarle las aletas tiene que ser todo el pes todo el pescado completo con aletas cabeza todo 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 supuestamente la cabeza y las aletas y todo eso es lo que le da sabor al caldo yo pues para seguir la forma tradicional yo la verdad que nunca le he calado hacerlo con puro filete pero pues hay que hacerlo de la manera tradicional aquí tenemos ya también todas las salsas de tomate jugo B8 el ajo ya le eche aquí esta ya nuestra verdura ya guisada aquí tenemos las zanahorias ya hirviendo ya no mas que se cuezan y echamos todo junto y pues ahí la llevamos vamos a ver como queda el caldo de oso famoso de la presa de las virgenes allá por por Chihuahua no puede faltar las azulitas ya deberian de mandarme una feria pues aparecen en todos mis videos mientras yo estoy haciendo el delicioso caldo de oso mi esposa esta haciendo unos pastelillos de chocolate que se miran deliciosos ahí los tienen cupcakes bueno pues ya las zanahorias ya hirvieron por un rato ahora lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar los vegetales así pues voy a vaciarlos todos de un jodazo ahí ahora si todos los vegetales las zanahorias todo revuelto ahora lo que voy a hacer es que le voy a vaciar los jugos B8 cuando estieron en la presa ya existia el jugo B8 asi que fue el que usaron originalmente me puse a pensar a lo mejor a lo mejor en los tiempos ni existia el B8 pero no, si existia el B8 tiene mucho tiempo y existe luego el puré de tomate aunque el B8 aunque el B8 pues prácticamente viene siendo lo mas que lo mismo que que le echamos al principio tomate, apio cebolla son verduras son verduras revueltas si acaso no existia pues no era tan dificil hacerlo yo creo que si han de haber tenido licuadora una licuadora puedes hacer lo que sea bueno hay que seguirnos la olla bueno pues ahi esta entonces ahora lo voy a dejar que hierva un rato asi y luego lo que ya esta hirviendo entonces a echarle al invitado especial ahi estamos ahora si ya ahora vamos a proceder a echar el el bagre ahi esta entonces lo vamos a dejar hervir un ratito que hierva un ratito y luego lo bajamos a fuego lento y ya queda listo y como el pescado pues se coce muy rapido es muy importante que casi poquitito después de que lo deshaste cuando esta hirviendo entonces hay que bajarle bajarle la temperatura bastante para que deje de hervir en este caso yo le baje hasta el 3 si no lo que va a pasar es que el pescado se va a deshacer no lo vamos a conseguir en el caldo y mas si me dan gana de apagarle voy a bajarle de tiro hasta abajo ahora pues y eso es todo ahorita vamos a ver como quedo ahi esta ya despues de un buen rato miren como se mira delicioso el caldo odioso ahi esta asi es como se hace amigos ahi esta el caldo odioso ya servido asi es como se hace se acompaña con unos limones galletas saladas sus zanahorias una cervecita buen provecho adiós 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 adiós